...y precisamente Ingrid Lobo, wow, wow, ahora entiendo, sí, la conquiste, ¿no? Ingrid nos tiene todos los detalles, todas las minucias acerca de lo que ha acontecido, de lo que sabemos de lo divino y del humano, de lo que desconocemos, de la casa estudio de protagonistas de nuestra tele. Hola Ingrid, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas allá? Allá o acá. Sí, allá, me gusta más acá. Aquí. Gracias Iván, gracias Mabel, que bueno ustedes desde Santa Marta, pues sí, yo a partir de este momento les voy a contar todos esos detalles, lo que usted no ha visto de la casa estudio, yo se los voy a contar. Para eso, tengo una invitada súper especial, una mujer que también lo sabe todo acerca de protagonistas, Andrea Serna, bienvenida. ¿Cómo estás Ingrid? Muchas gracias. ¿Qué se siente estar ahora de este lado? Es más chévere, es un poquito más chévere. Podernos ver en esos monitores y no estar metida allá en la casa estudio. Señora, quiero saber, para ustedes, ¿quién sube y quién baja en su clase de presentación? En la clase de presentación de esta semana subió y nos sorprendió y creo que si se lo preguntamos a todos los que están en la casa estudio, Gina. La presentadora huilense Claudia Babamón está de regreso en nuestro país. Todos nos quedamos así, ella sale súper tranquila, hace su ejercicio, no se equivoca, con una memoria impresionante. Además termina, sí, hay que corregirle todavía como un poco la postura, pero de todas formas tan natural que todos nos quedamos bravo. Estoy de acuerdo. O sea, empezaron a aplaudir, me parece que subió y lo hizo muy, pero muy bien. Y lo importante, ¿quién baja? Que a Ana, Ana un poquito porque estaba como muy nervioso, entonces se deja ganar por los nervios. Yo le voy a contar el secreto de la semana y le he puesto que eso se no lo sabe. A ver. Ah, vamos a sorprenderla. ¿Usted sabe, Andrea, que la casa estudio tiene el mejor plomero de este país? ¿Plomero, plomero? Plomero, plomero, una persona experimentada en el tema. No, no. Nada más, nada menos que Juber. ¿Juber? Juber. Pero ¿y por qué le ha tocado, no sé, hacer el plomero? Pues todos sabemos que él en su vida y su cotidianidad se encarga de hacer este tipo de trabajos, electricidad, plomería, pero yo me lo había demostrado en la casa de estudio. En la casa de estudio, ¿pero para qué? Yo les conseguí las imágenes en exclusiva de Juber de Plomero. Veamos. Andrea, pues uno de los participantes puso en apuros la tubería de la cocina en casa estudio, pero afortunadamente Juber, con sus destrezas, resolvió fácilmente ese problema. Así que Andrea, ya sabe, cuando Juber salga usted tiene plomero. Sí, no, 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 pero es que no me imaginé que iba a poner en práctica lo que sabe la casa de estudio porque pues es que no, una emergencia, pero bueno, hasta con una cucharita pues mira, pasan, pasan las cosas, pero me gusta que no se varen. Anika, ya lo saben, amenazada por talento, Leandro, a partir de lo sucedido en este caracara, amenazado por convivencia. Y si ustedes quieren saber y recordar las razones por las que Anika y Leandro fueron los amenazados ya por convivencia o por talento, pues recordemos estos momentos y de esta manera, Andrea, invitarlos para que mañana no se pierdan la segunda eliminación que va a estar candente y yo me imagino que eso va a estar emocional. Bueno, seguramente, seguramente, sobre todo por conocer quién será el segundo eliminado de la semana aquí en Protagonistas de Nuestra Tele, eso ya será mañana. No creo en ti, no creo en nada de lo que haces y eso para mí es gravísimo, por eso no me puedo acercar a ti de ninguna forma. Y que se una más a nosotros, yo quiero volverlo a ver. Creo ni confío en ese personaje que intenta hacer. La propuesta de Anika es una propuesta infantil que no encaja por ningún lado. Anika, igual, al final ya estabas encontrando tu acento ruso, ese chueco que tienes. Mejor dicho, ruega porque alguien lo haya hecho peor que tú.